La Comisión de FECODE analizó el informe presentado por el Gobierno Nacional con respecto a las peticiones realizadas el pasado 26 de febrero, llegando a determinar que falta voluntad para darle salida a la problemática, y se determina que es necesario entrar a un paro indefinido este próximo 22 de abril, para que exista un compromiso serio por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno. Este paro es, digamos, respaldado por los estudiantes. Estamos haciendo un trabajo importante con los padres de familia para obtener la comprensión, la solidaridad y el respaldo de este importante sector de la comunidad educativa nariñense. ¿Cuántos estudiantes van a entrar en estas actividades en el Departamento de Nariño? En el Departamento de Nariño estamos hablando de más o menos 235 mil estudiantes que forman parte de la población estudiantil y a nivel nacional 9 millones 980 mil estudiantes que están en el Sistema Público Educativo Nacional. Entre los puntos críticos que están planteados por la organización está la nivelación salarial, el nuevo modelo de ascenso dentro del escalafón, la jornada única estudiantil, salud y prestaciones. Estamos diciendo a la señora ministra que nuestra respuesta a su intransigencia va a ser nuestra beligerancia, que nuestra respuesta a su actitud desafiante va a ser encontrarnos en las plazas públicas, en las calles y en los parques y en los escenarios naturales de lucha. Le estamos diciendo que no juegue con la educación pública, que no improvise con la educación de nuestras niñas y niños y jóvenes del país. Nosotros seguiremos desde el ambiente, desde el ámbito en el que tengamos que actuar, ayudando a que los niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida y defendiendo la educación pública de calidad, porque para nosotros es un patrimonio que todavía no nos han podido quitar a los colombianos. A partir de este martes a las cero horas se iniciará una jornada de protesta en todo el país y un cese de actividades por parte de los docentes, que solo cesará hasta que el gobierno nacional se comprometa realmente con el sector educativo. Así lo manifestaron las directivas de Simana Nariño. ¡Gracias!